Con su permiso, Presidenta. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy acudimos a esta honorable Asamblea para presentar un conjunto de reservas al paquete económico, empezando por esta Ley de Derechos. Hoy le pido a la Presidencia que todas estas reservas que hoy estoy agrupando se anexen en su totalidad al diario de los debates. Antes, iniciamos hoy este proceso de discusión en donde de manera triste y lamentable vemos que no se reflejan las grandes prioridades del país, no se reflejan las grandes prioridades de los sectores productivos que hoy urge reactivar y hoy urge rescatar. No hay inclusión, no hay sensibilidad a escuchar. Hoy nuevamente estamos solamente ante el proyecto de un solo hombre. De una sola persona que impone su capricho por encima de todos los mexicanos. Este gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, se ha constituido un verdadero lastre para toda la sociedad. Y qué decir de todos ustedes, triste mayoría, triste y lamentable su situación. Nuevamente, dejan de pasar, dejan pasar de lado la oportunidad precisamente de corregir el rumbo, de reactivar sectores importantes de nuestra economía, de reactivar sectores importantes de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas que hoy requieren precisamente de estímulos fiscales, empresas de las cuales dependen ocho de cada diez empleos formales, empresas que dan salarios y que de esos salarios depende la subsistencia de muchas familias. Hoy, por segunda ocasión, están perdiendo la oportunidad de generar condiciones de certeza en favor de toda la sociedad. Y qué decir del sector campesino, de los pequeños productores, a los cuales en estos cuatro años solamente les han retirado y les han cancelado programas de apoyo y ni siquiera han sido capaces de aplicar la ley de energía para el campo, les han negado todos los apoyos. Hoy por eso venimos a proponerles en las reservas que los dejen exentos en el tema del diésel, del cobro del IEPS y el tema del IVA. Hoy les pedimos a esta mayoría que por favor reflexionen. Su política económica nos está remontando a la década de los setentas y de los setentas, de ese optimismo del populismo desbordado, en el cual en aquel entonces de un mundo, de un López, López Portillo, ahora de un López, López Obrador, parece que la historia se repite y se mimetizan. Aquel se decía que se proponía administrar la abundancia y hoy tenemos otro presidente que dice que también con su refinería, dice que va a administrar abundancia. Pobre refinería, ojalá y alcancen a ver el suelo ahora que baje la inundación. ¿No lo ven? Están cegados cometiendo una y otra vez el mismo error. Nosotros no venimos aquí a hablar en defensa del proyecto de una sola persona, venimos a hablar en defensa de sectores productivos que hoy requieren reactivarse, que hoy requieren apoyos, insumos, estímulos fiscales. ¿Cómo vienen ustedes hoy aquí a defender lo indefendible? Se les ha dicho, lo dicen columnistas, lo dicen analistas, lo dicen expertos financieros, en México las cosas no van bien. Pero sin embargo, a pesar de todo esto y de todo un contexto internacional, ustedes parecen ir a contracorrientes. Su optimismo irresponsable les dice que van a crecer al 3%, pero lamentablemente déjenme decirles que los expertos, los analistas, las agencias, las calificadoras tienen otros datos y eso sí ciertos y fundados. Y les dicen que en el mejor y más optimista de los casos, y ojalá y así sea, estaríamos apenas llegando al 1%. Hoy ustedes se enojan con estas calificadoras y con estas agencias en lugar de analizar de manera seria y de manera responsable todo este contexto y entender que no se pueden enojar con quien te califica, porque es como enojarse con el termómetro o es como enojarse con el calendario por las cifras y por los datos que te dan. Hoy consideramos irresponsable que este gobierno pretenda la adquisición de más de un billón 300 mil millones de pesos de deuda externa en un contexto de incertidumbre global. Claro que ahí está la deuda y aunque vengan aquí a repetirlo que no hay deuda externa, están mintiendo y saben que ustedes se mienten y saben que están cayendo en el juego demagógico de quien hoy los manda a esta tribuna a defender lo indefendible. Saben que hoy la inflación está desbordada y que no han sido capaces de controlarla y tenemos la peor, la peor tasa de inflación en los últimos 20 años. Este gobierno salió muy malo para administrar, muy malo para rendir cuentas, pero eso sí, salieron buenos para la demagogia, para generar pobreza, incertidumbre y retraso. Es cuanto, señora presidenta.